El jueves 30 de junio del 2016 será testigo de un acontecimiento memorable en la música mexicana. Un joven talento presentará su sexta sinfonía, Elegía Heroica, para soprano, coro mixto y orquesta sinfónica, Opus 62, con textos del escritor Víctor Hugo y el maestro Sergio Barrios, compositor y director. Se trata de un estreno mundial en el Auditorio de la Reforma, en la ciudad de Puebla. Serán 45 minutos de evocación, pasión e historia. Tiempo atrás, el maestro Berlioz nos concedió la presente entrevista, donde nos hace partícipes de su visión y pasión por la música. De igual manera, nos permite saborear su extensa cultura y gusto por la historia. Cabe recordar que Sergio Berlioz es un reconocido periodista y profesor de diversas asignaturas, y que, aún no siendo olimpiadas, ha igualado un récord que pocos músicos mexicanos ostentan. Entre ellos, el maestro Carlos Chávez ha concluido su sexta sinfonía. Le auguramos un gran éxito a este talento mexicano y, orgullosamente, judío. Muchas felicidades. Y en música, por ejemplo, Candelario Huizar tiene cinco sinfonías, nacionalista, compositor nacionalista, o Carlos Chávez tiene seis sinfonías, pero casi ningún compositor. Las obras de los compositores mexicanos, el huapango dura diez minutos. O sea, falta a veces la capacidad de desarrollo. La grandeza de un compositor no se mide por la belleza de sus melodías. Entonces, la genialidad de un compositor está en la capacidad de desarrollar su música. Cuando tú estás hablando de que diez minutos de una obra, o veinte minutos de otra obra, ¿la hace mejor la extensión solamente? Es una excelente pregunta. Ahí voy. Un compositor... No, no se trata de que una obra... Porque yo puedo repetir una idea tres horas y ya hice una obra de tres horas. Tres horas, sino que la capacidad de expansión, de ideas, de crear mundos, en México no se da difícilmente. México adquiere una mayoría de edad en el sentido literario con la región más transparente de Carlos Fuentes y se han escrito novelas extraordinarias en México. Pero un equivalente en música, pensemos en Semayá Revueltas, es una obra maestra, pero es una miniatura de siete minutos. O la Sinfonía India de Carlos Chávez, unos quince minutos de vértigo, o el Huapango de Moncayo, diez minutos, y se ha dicho todo. Pero oye, una sinfonía de Mahler dura hora y media, una sinfonía de Bruchner, pero componen para un público dispuesto, preparado para escuchar obras de esa dimensión colosal. Evidentemente, si se hace una obra sinfónica en México muy extensa, para un público que no está preparado, probablemente sea un esfuerzo un tanto vano. Sí, pero tampoco vamos a... ¿Limitarlo? A limitarnos, porque existe gente inteligente, sin duda alguna, que lee gran novela, que ve gran cine, que aprecia gran arte, pero en música falta desarrollar lo que sería una inteligencia musical, como dice Carlos Chávez. Entonces, atreverse con una sinfonía, yo tengo cinco sinfonías. La primera, Ed Heim, El árbol de la vida, es una obra de... una... veinticinco minutos de... de música, que genera cuatro... cuatro... cuatro pasuquín, que dan motivos generadores para la vida. La segunda sinfonía, Voces invictas, para doble coro, orquesta sinfónica, solistas, que sigue inédita. Es una obra, muy ambiciosa, que tiene una década en el cajón, esperando su estreno. ¿De qué duración? Cuarenta minutos, cuarenta y cinco, calculo. Eso sí, hasta... hasta no hacerse sonar, se establece realmente, pues... su dimensión. pero es una obra muy ambiciosa. La tercera, Las pieles de la memoria, la tercera sinfonía, una obra de unos cuarenta minutos, estrenada hace tres años, en Puebla, para la música sinfónica. Un título muy erótico. Un título muy genuino, en cuanto a que me desprendí, de tres etapas de mi vida, que es el nacimiento de mi hija, la separación de mi compañera, de vida, durante dieciocho años y medio, que es un desierto, pero que era un paso necesario, y que está plasmado ahí. Y el tercer movimiento es una danza por la vida, una atreverse a seguir adelante. La cuarta sinfonía, también inédita para coros, solistas y orquesta, sobre textos de Ignacio, sobre textos de Alejandro Arzumanian, poeta argentino, la cual, bueno, espera, todavía tiene algunos pasos que revisarse, y la quinta sinfonía, que es la obra comisionada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, para el 5 de mayo. 150 años de la batalla, una batalla en la cual, que yo decía, inútil celebrar, perdimos la guerra, fuimos invadidos, y la ganamos cuando los franceses se fueron, entonces, yo decía, no hay nada que celebrar. Siempre me he metido mucho a la historia del siglo XIX en México, me ha parecido apasionante, y los personajes son de una pieza, empezando por Juárez, Zarco, Doblado, Zaragoza, Díaz, Maximiliano, que se diga lo que se diga, hizo su parte, personajes notables, Guillermo Prieto, digo, son gente notable, y cuando me encargaron la obra, revisé y me di cuenta que el pegamento nacional se dio en una gran batalla, en ese 5 de mayo, en que fuerzas antagónicas se unieron para defender una patria, cosa que no pudieron hacer en 48, cuando quitaron a México la mitad del país, y de un territorio que no había un elemento histórico nacional, digo, eran tierras prácticamente despobladas, entonces se volvería algo ridículo reclamar a Estados Unidos ese territorio, pero el resto del país, y la forma como lo defendieron, pero escribir una música que tuviera que ver con la batalla, pues nos remitía a partituras como la obertura de 1812 de Tchaikovsky, o la música de la película Alexander Nevsky de Eisenstein, con música de Prokofiev, o tantas batallas, y entonces aquello iba a sonar a lo que se esperaría, una batalla musical, entonces escribí esta obra en cuatro movimientos, el primer movimiento, el corazón de Juárez, ahí me sirvió un punto de referencia literario, el corazón del actor de Edgar Allan Poe, entonces es la melodía impávida de, me imagino de ese Juárez recto, inexpresivo, un tanto guardándose, pero guardándose cosas que en realidad sentía, y la cuerda está palpitando, es un retrato de Juárez que se vuelve, la inquietud nos están invadiendo, el segundo movimiento es la famosa carta de Víctor Hugo a los mexicanos, que dice, mexicanos tenéis razón en creer que estoy con vosotros, no es Francia la que os hace la guerra, sino el imperio, se la di a un tenor, la voz de un tenor, una carta, hacer música, una carta, que difícil, que absurdo, pero le puse música, y fue una música poderosa, épica, Víctor Hugo, en primera persona, gritando, cantando, haciéndole tronar la voz de ese hombre maravilloso, que fue Víctor Hugo, con el coro, la orquesta, el ser humano tiene sueños, y va atrás de ellos, esos sueños, en el plano concreto del arte, es su realización, en cualquiera de las manifestaciones, y yo soy un creador de sueños, yo soy un compositor, que crea palacios sonoros, sí, palacios, no chozas, ni conjuntos habitacionales de Infonavit, creo que lo que estoy creando, son obras, que dicen cosas importantes, por sí mismas, yo solamente soy un receptáculo, en el cual, la musa, que no hay que olvidar, que el término musa, es una palabra griega, que son hijas de la memoria, las musas, nos visitan, la memoria, por eso mi tercera sinfonía, las pilas de la memoria, son a partir de evidencias, que se traducen, en este caso, en sonidos, el tercer movimiento de mi quinta sinfonía, antes de la batalla, es un esquerzo, es un movimiento constante, inquietante, en el cual, muestra, los preparativos a la batalla, el cuarto movimiento de mi sinfonía, es Alza Teopatria, es un poema de Guillermo Prieto, una oda al 5 de mayo, y el gran Guillermo Prieto, hablando en el coro, diciendo, confiados, que ganamos, ganamos la batalla, y termina todo, con una gran frase, de Ignacio Zaragoza, los libres, no conocen rivales, y con eso, firmo la sinfonía, una sinfonía, dedicada, a Paco Ignacio Taibo II, un gran amigo, también un gran conocedor, del siglo XIX en México, y que, pues, incluso me motivó, me dio la idea, me dio el título, de la sinfonía, la luz de mayo, que la batalla del 5 de mayo, muestra, cuando el pueblo, se une, lo que es capaz de hacer, de vencer al ejército, más poderoso del mundo, y me encantó esa idea, lo lindo de esta sinfonía, es que fue una obra escrita, motivada, no por el momento, sino por reflexiones, que tenía décadas, soy guardián, porque nadie es poseedor, de sus libros, no es guardián, de los libros, de los miles de libros, que tengo aquí, en la biblioteca, que es esta casa, y son libros usados, libros que sirven, de reflexión, profunda, y, el resultado, es, una obra, muy meditada, me encargan la obra, para la conmemoración, del 5 de mayo, cosas, yo creo en la épica, la épica, como dice Carlos Fuentes, es un tribunal, sin apelación, es, un producto, es un resultado, es una creencia, eh, cuando compongo, como dice, el gran compositor francés, Pierre Boulès, debo tener la brújula, que me dice, tengo razón, tengo razón, tengo razón, puede no, puede que no la tenga, después o antes, pero el momento, en que estoy trabajando, es lo que me motiva, termina en una obra, una obra que además, creo que lleva hacia arriba, eh, que termina, no con un colorín colorado, este cuento se ha acabado, un happy end, sino, que verdaderamente, eh, busca la trascendencia, del acto, el ser humano es, un animal simbólico, no recuerdo quien lo dice, pero, a través de esos símbolos, nosotros creamos, un sistema, un sistema, de creencias, un sistema, de, de, de ideas, que nos permite, seguir adelante, ya sea uno científico, artista, o empresario, que nos lleva, a buscar un, eh, resultado, y, lo mío, son crear, música de la mejor, calidad posible. que nos lleva, para la mejor, que nos va, ti mismo, lo mío, Gracias por ver el video